Me voy a bañar para ponerme muy, muy, muy guapo Ay, es que viene Nelly Pazmiño Ay, y está solterita Y Mare Ceballos es grandota y muy bonita Aunque está con Nico, no me importa Ay, qué rico frío, está muy fría Bueno, ay, por si me besan Por aquí, por si me abrazan Y por si se pasan Ay, me olvidé de Nelly, de Chino Chino, eres tú Tú me estás haciendo una bromita Bueno, tú también eres muy lindo Muy guapo, me gusta cuando usas sombrero Y también tus monólogos son muy, muy, muy chistosos Gino, ya, ya basta Gino Tú me estás haciendo esta broma Pero ya, me estoy asustando Tengo mucho miedo Mami, y a Rocío Y a ti, tengo mucho miedo ¿Qué está pasando? Son ustedes, chicos Ay, no, 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 mi abuela está fría Yo también paso por estar viendo combate esta tarde Ayúdenme Me duele Por favor, sáquenme de aquí Ay, ay, ay Siento que me voy a ahogar Mucha agua Quería bañarme, pero no tanto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que alguien me ayude Mamá Ay, ay ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está ahí? Apesta Ay, una mano Es un ratón No, no, no Otra mano Auxilio Ay, se me salió Estoy asustado No sé qué hacer Oye, niño Te estaba escribiendo los mensajes de Whatsapp ¿Por qué no me respondes? Dime si me vas a contratar para tu fiestita Ah, dime No, no te quiero a mi fiesta Mi mamá va a traer a los chicos de compás No O sea, igual Como dicen en mi barrio Para todo público hay chiste, ¿no? Lo importante es que la chichi Estaba ahogada de risa Todo el doblaje Se divirtió ¿Te la gozaste? No, no Es que yo le dije a Jessy Déjame hacer la parte del payaso Por favor Déjame Me encanta Me encantó Ay, usted fue la payasa Pero 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 no fue tan payasa Está bien Se divirtieron haciéndolo Lo importante es que la gozaron ellas Sí, chicas Ellas se rieron Ahora vamos a ver si nos reímos nosotros Vamos a escuchar ¿Qué tiene que...? Uy, no No quiere ni hablar Chinito La Nelly está que mata cangrejo Cuéntenos Bueno Eh... Eh... No No Eh... Malo, malo Bastante malo Pero les voy a decir por qué La vez pasada La vez pasada Creo que fue de Yuribet y Tete Que hicieron Y cayeron en el mismo error Cayeron en el mismo Le dijimos No hagan esas voces Porque no se les entiende No es fácil hacer eso No se les entiende Y por ahí medio entendí Que nos mencionaban a nosotros Al que se escuchar Gino Mare Eh... Y no sé si les sirva Si van a volver a hacerlo Pero Pero Para que estas cosas funcionen Tenían que haber escogido Una escena Un poco más Icónica del cine Voy a decir cualquier cosa ahorita Por ejemplo La escena En donde están Leonardo DiCaprio Y Y Rose En la En el Titanic Ya Por ejemplo Y a eso Le cambiaban El diálogo Pero Cambian el diálogo Con algo que esté pasando Coyuntural En el país Por ejemplo Acaban de dar Tal vez no No es un tema De interés Pero están dando recién Vieron los convocados A la selección Y es un relajo eso Hubieran hablado de eso Si es Yo Yo que hubiese hecho Yo hubiese metido Con algo político Pero obviamente Otro mundo Pero hubieran hecho Otra cosa Ya Me explico Entonces Por ahí Había seguido Y no se entendió Muy bien No 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 me pareció Muy gracioso Lastimosamente La nota Gino Es importante O sea Como que no fueron por ahí Alguna calificación Tienes que dar Gino Como no fueron por allá Mejor vayan por las No tengo más 5 comentarios Es la primera vez Que veo un 5 en televisión Gino Primera vez Que a Sandrita Le veo los ojos Mi cuenta Mi cuenta de Instagram Va a reventar Con los fans de Gino Lo van a matar Pero Espero que sean consecuentes Con quienes ustedes Quieren tanto Y se lo ha ganado Por cierto Hoy no estuvo muy bueno Esta noche llega A los 50 mil A los 50 mil haters Vamos Chinita Cuéntenos A ver Miren Este Yo al contrario de él Creo que Cualquier escena es buena Lo importante Es poner en práctica La creatividad Las chicas estuvieron creativas Lástima que nosotros Desde el momento De En este espacio donde estamos No podemos captar bien Lo que ustedes hicieron Cual fue La esencia Del trabajo de ustedes Pero Eh Lo Jessly No tomaste las palabras Que nosotros le dimos La vez pasada A las chicas Que no hagan esas voces Chillonas Ustedes pueden aportar La misma escena Con otras características De voz Con otros personajes Darle una opción Totalmente distinta A lo que era El El baño del niño Podían haber puesto en práctica Cualquier cosa Lo importante Es que ustedes Aprendan A explotar Su creatividad Y eso es lo que No están haciendo Eh Se entendió más Que la vez pasada Eh Con Y Y ¿Cómo se llama? Y Y Tete Pero Le falta Le falta Explotar Le falta A la gente A los chicos Que les vuelva a hacer Les vuelva a tocar Esta misma escena Yo creo que deben Explotar La creatividad Vuelvan a ver Los videos De video match Para que se puedan Este Coger de ellos Y puedan hacerlo mejor Muy bien Muchísimas gracias Andrita Calificación Secreta Nelly Vamos a ver Si aquí Vemos el corazón De Nelly Jessly y Liz Dos chicas bellísimas Guapas Talentosas Me encantó Yo quiero aplaudir Quiero aplaudir El hecho De que ustedes Se hayan esforzado mucho Porque sé que No se caracterizan Exactamente Por ser chistosas Y eso es Pues muy difícil Y más aún En el tema De hacer voces ¿Verdad? Eso es una práctica Eso es una preparación Muy fuerte Para mí también Es un tema de acústica La verdad Eso es lo que yo pienso Para mí es un tema De que debería Pues de tener Algún tipo de audífono Para poder escucharlas Y lo cual no es posible Aparte de eso Es muy complicado Yo sí las entiendo De verdad Yo en este caso Como les aplaudo El esfuerzo Como no lo escuché muy bien No les puedo poner Una buena nota Pero Les voy a poner ocho Ay Qué linda Ocho Ocho Nelly 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 En el camerino Te dejaron el audífono Vamos a tomar Ese finito Mucho A duras penas Entendí ciertas cosas Si es que ustedes Están en la libertad De escoger la escena Me parece que sí Deberían ser un poquito Más astutos Al escoger escenas Que les ayuden Y les aporten Al momento de crear Una historia alterna Entonces Y realmente Y realmente Ya el resto No lo vi Porque para colmo Le hicieron una escena Con un payaso Yo le tengo fobia A los payasos Entonces me fregaron Pero Pero Bueno Estuvo muy corta También Duró como un minuto Lo lamento Chicas Pero Para mí también Es así Segundo Cinco Chicas Complicada Esa puntuación Y bueno Queremos decirle A los jueces Y también al público Que las chicas Tenían La libertad De elegir la escena Que más les guste Así es Ellas tienen total Libertad De elegir una escena Algo quiere decir Lady Chess No Yo sí quiero decir Que en serio Buscamos Muchísimas escenas No hicimos Solamente Esta Hicimos más opciones Pero nunca Le llegamos A locutar Ni nada Siempre Sí nos Nos costó muchísimo Porque Liz Y yo no somos Nada graciosas Somos como que La personalidad Súper seria Y aburridas Entonces sí nos costó Y buscamos muchas opciones Escogimos la peor Creo yo Pero Quiero decir que Sí nos costó Y nos puso a pensar Muchos días